audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4 325 101220 Aficial este programa. ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Formá parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje. Asociate para recibir estos y muchos beneficios más. En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje. Llámanos al 4342 9176 o en nuestras sedes sociales. De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño. Mutual Patrones de Cabotaje. Matrícula 2902 Capital Federal INAIS. Sede en Moreno 939, primer piso Capital Federal. Domicilio Legal, Bolívar 430, quinto piso. Auspicia Realidad 2018 Los Inmortales Una leyenda del sabor en Buenos Aires. Buenos Aires. ¡Gracias! ¡Gracias! Y esperemos que no se largue Porque si no voy a tener que rehacer mi trabajo O esperar más tiempo a que se seque Lo cual sería un castigo divino justo Por vago Y sí, porque si la dejaste tanto tiempo Hay que bancársela El calavera no chilla Calavera no chilla, para nada Bueno, por acá todo bien Hoy un día de movidito En la ciudad, como siempre Todos los martes y jueves Debate sobre la interrupción voluntaria Del embarazo en el Congreso Hoy fue un día más que nada De juristas, legistas Y un poco menos de carga En las imágenes públicas que debatieron Esta semana el Congreso fue protagonista Todos los días Sobre todo ayer Cuando charlábamos con la diputada Marcela Paso Que nos contaba Que había pasado con el tema de las tarifas Quedó todo de la nada Sigue ahí, sigue, va a seguir Chavos en comisión Están muy buenos los proyectos de la oposición De retrotraer los aumentos A noviembre del año pasado Pero yo no creo que puedan lograr Que esa ley pase Y si pasa la van a metar No, porque además necesita Los dos tercios de la Cámara Es imposible Porque le faltan No llegan No llegan a juntar Toda la gente que necesitan 29 proyectos Ninguno fue aceptado Es una cosa de loco No, yo creo que es algo Si hay algo que tiene el gobierno Es coherencia Es coherente Ellos saben lo que quieren hacer El gobierno es coherente Ellos favorecen a las empresas Y no a la gente Si, ellos tienen su posición Con respecto a las tarifas En realidad La coherencia De ellos es con respecto a las tarifas Para ellos las tarifas Están atrasadas Pero vos sabés que ¿Cuánto se llevaron las eléctricas El año pasado? ¿Cuánto? En los balances de ganancia ¿Cuánto, Carbone? 110 millones de dólares Que se fueron para el extranjero Bueno, pero es poco Entonces, por lo tanto Quiere decir que ganan Que no pierden Por lo que pasa Que las empresas Siempre hacen un cálculo Vamos a ganar 10 millones de dólares Para decir una cifra cualquiera Entonces ganan 5 Porque hicieron un cálculo muy grande Entonces dice Perdimos 5 millones No, no perdiste Ganaste 5 Hiciste mal el cálculo De lo que te iba a entrar Sí Pero hablando de malos cálculos Y de gente que se mete A molestar a la gente Que los hace Estamos en comunicación Con el señor Roberto Manrique ¿Cómo no? Siempre de acuerdo con ustedes Simplemente Que reafirmo Lo que decías vos Del tema Del rechazo A las propuestas De la oposición De acuerdo A las últimas novedades Del pleno político Podríamos afirmar Que no se han modificado Estos días En forma importante Aunque la lucha interna Para conseguir algún liderazgo O reemplazar a otros Es constante Tanto en el oficialismo Como en la oposición El jefe de Gabinete Peña Festeja como un triunfo Haber retrasado Las propuestas Para modificar El tarifazo Y amenaza Que De ser reiterada Podría De conseguir los dos tercios Y aprobados Por la cámara Ser vetada Ser vetada por el presidente Como dijo Diego recién Lo que queda más claro Cada vez Es lo que comenté La semana anterior Por este medio En política es O persuasión O imposición Y en este último caso El gobierno El gobierno Tiene a favor Más fuerza institucional Que la oposición A saber Apoyo internacional De la elite De los mercados mundiales Por el deseo De invertir En nuestro país Si las condiciones Los favorecen Con mínimos gastos Y grandes ganancias O sea Achatamiento salarial Rebaja de impuestos Libertad para tomar Y dejar sin trabajo Al personal obrero O administrativo Que necesiten Y aceptación De la explotación De recursos naturales Y minerales Más importante De nuestros Esto es lo que Aranguren Viene realizando Y lo último Que intentó Fue quedarse Con los minerales Chubutenses Como la plata Abundante En su subsuelo Hasta ahora El gobierno De Chubut Aguanta la presión Oficial Que ya fue amenazante Cuando el mismo Presidente le dijo Están sentados Sobre una riqueza Y piden ayuda Económica Traducido Si se dejan violar Les damos un premio La reedición En esta etapa De la patria financiera Anteriormente Vivida durante Cavallo Sogaray Y gobiernos Similares a este No tiene límites Y la ambición De medida Y la avidez De apoderarse Nuestras reservas Por parte De los poderes mundiales Tampoco tiene límites Esto no es Ni patrioterismo Ni ser retrógrado Ni querer Aislarse Del mundo Importante Esto es Lo nuestro Con el sitio En el mundo Donde nacimos Donde nos criamos Y acá Están enterrados Nuestros ancestros Y también Nuestra herencia cultural Por supuesto Es herencia cultural Baqueteada Bastardeada Por un progresismo Cultural Que conducido Por los poderes Nombrados Intenta la despersonalización De los países emergentes Para acrecentar Su poderío económico Militar Y financiero Y convertirnos Simplemente En proveedores De su grandeza En vez de Permitirnos a nosotros Contra la propia ¿Qué significa todo esto? Que la ofensiva Mundial Sobre los derechos Laborales Por parte Del poder financiero Mundial Está en alza No en la Argentina En toda América Latina Y en Europa Ayer comentaban Que los franceses De largas luchas Contra la explotación Ante el aumento Desmedido De energía eléctrica También en Francia Y la imposición De las empresas De cortar De suministro A quienes no pueden pagar Hizo ensayar La ira De los generalistas Y amenazaron Con reinstalar De prepo A todos los vecinos Que le corten El servicio Y si eso no alcanza Ellos mismos Le cortarían El servicio A los empresarios Que despidan Indebidamente A los desarreados Esto es una espiral El sistema financiero Aprieta más Y los trabajadores Se despiden más En nuestra patria La ofensiva De tarifas Y despidos Está en pleno desarrollo Y es preciso Una respuesta Defensiva Más contundente Para afrender El atropello A nuestras familias Y sus derechos Adquiridos hace tiempo Con gobiernos Más solidarios La contundencia De medidas Para afrontar La injusticia Que se está ejecutando Y por la negación Del gobierno De modificar Su conducta ¿A dónde nos puede llevar? A la violencia Y al caos Están lejos De no modificar Los abusos Las tomas De supermercados Como en otras épocas Y las manifestaciones Activas Con odio Y resentimiento Porque están Encerradas En un corcel De carencias Reaccionarán Como se dé A la indiferencia De esta minoría Prudente Contra una mayoría Carente de destino E impedida De sostener Con dignidad A su familia La respuesta Siempre es nuestra O permitimos Estos abusos O reaccionamos Inteligentemente O reaccionamos Como podemos Lo que no se puede Es dejar de reaccionar Porque no hay nada Peor que la cobardía La prudencia Necesaria La cobardía Creo que esto Como informe Semanal Está bastante Claro Porque no se han Modificado Grandes cosas A partir de Hace un par de días Y eso sería Por hoy El informe Sintético De cómo están Las cosas En mi país En tu país En nuestro país Y qué tendríamos Que hacer Hasta acá Juanpi Me parece muy bien Manrique Lo que acabaste De decir Hay Como una Confianza extrema En la pasividad De la gente Se confía Ciegamente En que la gente No se va a indignar No se va a enojar Y va a quedar En la nada ¿No? Todo lo que está pasando Yo no estaría Tan seguro Yo creo que En algún momento Este abuso Sobre todo En el escenario Más chato Que es la gente Trabajadora Que día a día Llega con lo justo No digo a fin de mes Porque ya no es más Llegar con lo justo A fin de mes Llegar con lo justo Al día Cambió Ya no es más No llego a fin de mes Ahora no llego a la noche Entonces Si de repente El ingreso De una persona Que antes Era el 2% O el 3% De la luz Se convirtió En el 15% De su ingreso Y hay un 12% De cosas De costo de oportunidad Que no puede estar Consumiendo Y ahí ¿Qué le decimos A esa gente Que la está pasando De esa manera? Y además El que gana El sueldo mínimo No llega A la canasta básica No, no llega Porque la canasta básica Está en 18.000 pesos Es una locura El sueldo básico Es de 9.000 Es una locura El sueldo mínimo Son 9.000 pesos Es el doble De la canasta básica No, no Estamos en un momento Que la realidad Económica nuestra No No se condice Con lo que Te dicen Que pasa O sea A mí no me ha gustado Cuando Daniel Fernández Me decía Que éramos Más ricos Que Alemania Porque yo sentía Que me estaban Boludeando en la cara Pero yo creo Que cada vez Que me dicen Que lo peor Ya pasó Y a mí me hace ruido Si, no Realmente Lo peor Recién empieza Esto No, no sé Si recién empieza O recién termina O dónde vamos A ir a parar Lo que no me parece Para mí Que algo No esté pasando Realmente Es lo que es el gobierno El gobierno dice Que esto es una cuestión Un sacrificio Para ir para adelante Pero Pero el sacrificio Siempre lo hace el pueblo Sí, por eso Ese es el problema Lo que decía El otro día Peña Que lo que estaba pasando Era un acto Demagogia De los sectores O de la oposición O sea No era que no le alcanzaba La plata Eran demagogos Y bueno Son opiniones ¿Qué vas a hacer? Cada cual dice Lo que le parece En este mundo Y así es Pero lo que hay que Tener en claro Es que A la gente Realmente No le alcanzan Los sueldos La inflación Está desbocada Que los Los economistas Oficiales Lo ocultan Y los otros Economistas Lo dicen Pero lo dicen A medias También Porque no saben Si algún día Pueden llegar A ser Ellos Parte del Oficialismo Como economista Porque vos Tenés que tener En cuenta Que la inflación Ya no es El 15% Anual Que dijeron Ellos Que iba a haber Este año Sino que ya Está desfasada Y no creo Que baje De un 25% Mínimo Y eso Va a afectar Mucho más El bolsillo De la gente Mira Yo espero Con mucha Impaciencia Ya A pesar De los años De entrenamiento De mi paciencia Que los sectores De la oposición Con ideología Concreta Digo El peronismo Y el radicalismo Del radicalismo Que reaccionen Porque van a ser Cómplices Del desastre Que queda Después de esta gente Y del peronismo Que realmente A partir de la intervención Del partido Justicialista Se nombran Nuevas autoridades Más jóvenes Y menos desgastadas Para poder Digamos Enfrentar En 2019 La posibilidad De tener más votos Que estos señores Y que se vayan Democráticamente Lo que menos quiero Porque lo hemos vivido En carne propia Es que se arme Una guerra civil Entre los pobres Y los no tan pobres Y la policía ¿Por qué? Y porque es lo que quieren ellos Totalmente Manrique Sí Te pido que te quedes Bien ahí No cortes Quedate ahí Escuchando Del otro lado Que vamos a hablar Con un entrevistado Que tal vez Tengas ganas De hacerle una pregunta Así que Quedate por ahí Me quedo pegado A la espera Que estamos En comunicación Con el Flamante Vocero Del partido Justicialista Encargado de comunicaciones E histórico Del movimiento peronista El señor Carlos Campolongo ¿Cómo estás Carlos? Hola Muy buenas tardes A ustedes Y a vuestra audiencia Muchísimas gracias Por la convocatoria Gracias Carlos ¿Cómo estás Diego Carbone? Te vi Hola Diego ¿Cómo andás? Te vi con Julito Y con Luis En a dos voces Ajá Muy bueno Realmente te digo Estuvieron muy claros Luis muy medido Lo vi muy tranquilo Y muy sentado En sus cabales De lo que quiere hacer Como interventor Que es la normalización Del partido Llamar a elecciones Me imagino que inclusive Limpiar los padrones Llamar a un repadronamiento Bueno En primer lugar Entonces Lo que más me agrada Es que estoy cumpliendo Con una de las misiones Que me encargó Luis Barrio Nuevo El interventor El cual Como bien señaló Soy su vocero Pero bueno Utilizó un término Muy psicológico Cuando me presentó Y me dijo Que yo lo tenía Que contener La palabra contener Tiene diversos sentidos Lo que pasa Que Luisito Se conoce ¿Viste? Luisito Sí Sí Yo lo conozco Se conoce muy bien Entonces Él sabe Que de golpe Se le sale De las casillas Y tiene Y eligió Dos tipos Que lo pueden contener Que son vos y Julio Porque Los dos son mesurados Son pensantes Y Lo van a ayudar A que llegue A buen puerto Con lo que está queriendo hacer Sí Sí Yo Bueno Si no Esto Obviamente Que yo No solamente No conversé Con Luis Cuando me hizo El ofrecimiento Para mí Es un desafío Por un lado Emocionante Por el otro lado Desde lo personal Complicado Porque bueno Yo perdí A mi única hermana Hace cinco meses Estoy en periodo De duelo Todavía Y digo esto Porque es público Porque la quería mucho A mi hermana Porque la admiraba mucho Pero paradójicamente Lo que es la vida Y la muerte Mi viejo Tiene O está Dentro de cinco meses Por cumplir Cien años Y eso Naturalmente Implica un cuidado Porque yo Soy De la idea Que mientras se pueda Yo no lo voy a depositar En un geriátrico Y lo mejor Que podés hacer Y entonces Nada Este Obviamente Yo tampoco Tengo la omnipotencia De querer hacer todo Entonces bueno Estamos viendo Estoy viendo A ver cómo acomodo Esta vida Que me cambió Hace cinco meses En un segundo Carlos Vos hablabas De que el compromiso Es un desafío Pero a la vez Es algo muy intenso Que tenés que llevar adelante En este momento ¿Cuáles son los primeros pasos Para vos Que tienen que llevar adelante Con respecto a la opinión pública La intervención Del PJ Bueno Desde el punto de vista Formal jurídico Tiene que cumplir Una misión Explícita Puesta por la jueza Que es La Norma El proceso De normalización Del partido Justicialista Que en el orden Nacional Después de muerto El general Perón Jamás Tuvo Una votación Directa De los afiliados Con respecto a la conducción En el orden Nacional Es un dato histórico Que muchas personas Confunden Con la interna Que en el año 88 Se dio Entre Quien resultó Presidente Que es Carlos Saúl Menem Y Antonio Cafiero Que esa fue una interna Por un cargo presidencial Para la candidatura Exacto La otra elección Fue en el 72 La última elección De autoridades Si Lo que pasa Que después No quiero entrar En el detalle De eso Pero se han encontrado Bricuetos legales Vos sabés Como es Interpretaciones En donde se practicaban Delegaciones Etcétera Etcétera Y en lo que vos señalabas Que es interesante Voy a ser muy Preciso Y honesto Nosotros estamos Con esa carrera De la normalización Por un lado Pero corriendo Contra el reloj Porque Corriendo Contra el reloj Del compromiso Del 2019 Porque Para nosotros Los peronistas No vale El lema De cuanto Peor Mejor No Entonces Nosotros Somos Muy críticos Te diría Tenemos Proyectos políticos Diferentes Si es que se puede Llamar Y creo que sí Proyecto A algo Que en la Argentina Lo hemos visto Con Martínez Leóz Con Cavallo En diversas etapas De nuestra historia Con variaciones Pero el esquema Es más o menos El mismo Predomina La especulación ¿Sí? Sobre Lo que significa La especulación financiera Me refiero Sobre lo que significa Diseñar un proyecto De país En este mundo Tan complejo En donde Por ejemplo La importante Producción primaria Que puede tener El país No puede ser El único sustento En esto Creo que Sin mirar Para atrás Aunque a veces Hay que mirar Para atrás Porque nosotros Somos el presente Hoy Porque venimos De un pasado Estamos en un presente Y tenemos esperanza De proyectar un futuro Esta cosa maníaca ¿No? De que todo lo nuevo En sí mismo Es bueno La verdad Que es una Es una premisa Un eslogan Propio de la publicidad Hay dos conceptos Que en la publicidad Funcionan Muy eficazmente Lo nuevo Y lo gratis Entonces Entonces Lo que ocurre Es que bueno Hay que ver Qué entendemos Por nuevo Porque la verdad Desde diversos puntos Rigurosos De disciplinas sociales Según algunos pensadores Lo nuevo Siempre conlleva Algo de lo viejo Y lo viejo Siempre conlleva Algo de lo Que está por emerger De lo que está por nacer Entonces Esa división Maniquea Entre que todo lo nuevo Es bueno Y todo lo viejo Es malo Me parece que es una interpretación Mala interpretación De que las generaciones Son pura cronología Sí O biología Y no es así Y no es así Podés encontrar Viejos jóvenes Y jóvenes viejos Lo cual no implica De ninguna manera Que no se dé el proceso Que nosotros Desde el justicialismo Denominamos siempre Denominamos siempre Enseñanza de general Trasbasamiento Generacional Que quiere decir Construir Históricamente Con el pasado El presente Y el futuro Y la proyección En el futuro Construir una zona Común De experiencia Mira El peronismo En gran parte Tiene vigencia Por algo Que existe Antes de las redes sociales Que es la tradición Oral Yo me cruzo Con gente joven Que por edad Ni lo conoció A Perón Ni Pero hubo Una tradición De transmisión En las familias Donde En muchos casos No digo en todos Este Eso Fue muy eficaz Es cierto Los tiempos Son distintos Ahora Son muy distintos Se han producido En nuestra Vida política Rupturas muy fuertes La última ruptura Muy muy fuerte Fue La de la Dictadura De 1976 La sombría Dictadura De 1976 Y que Acordate Que tenía No solamente El uso Del miedo Para que todo el mundo Se quedase En su casa Sino que tenía Persecución Sobre todo Aquel Que tuviese Una motivación Política ¿Sí? Y esto abarco No solamente Al peronismo Que tuvo Sus desaparecidos Que tuvo Sus perseguidos Que tuvo Los que se quedaron Sin trabajo Que tuvo Los que se tuvieron Que ir al exilio ¿Sí? Entonces Este Me parece Que por allí Pasa Otra de las dificultades Que está Para esta Transmisión Generacional Estas rupturas Que se producen Y naturalmente Un mundo Que cambia Esto es Inexorable Sobre todo En eso Que solemos Llamar Las nuevas Tecnologías Que tienen Sus pros Y sus contras Muchas veces Muchas veces Ayudan A lo informativo A lo formativo Y demás Otras veces Entra en lo que hoy Se denomina La etapa De la posverdad O sea La verdad no interesa Y las fake news También ¿Cómo? Lo que se llama Como fake news Que son noticias Que no existen Sí, es más amplio Que las fake news Las fake news Son las noticias falsas Las noticias Los eventos Que se generan Y que no tienen Arraigo Que se fabrican Digamos Para generar Un estado emocional Son todos fenómenos Muy, muy Importantes Y complejos Recién Hablaba con Un viejo amigo Mío Encuestador Ricardo Rubier Y él Me acuñaba El concepto De crisis Nociológica Que quiere Para que se entienda Claramente Tiene que ver Con estas rupturas Entonces Si vos no podés Pensar los procesos Llegás a debates Donde muchas veces Son muy sonoros Hay muchos gritos Pero poco Pensamiento político Poca idea política Poca lucha Por la idea Yo te pongo Por caso Una experiencia personal Que es ¿Cómo se debate De la inflación En la Argentina? Lo que se debate De la inflación Son las consecuencias Pero nunca se debate En las causas O se ceggan Demasiado las causas Para encubrir Otros Elementos Que constituyen La inflación Carlos Carlos Con respecto A vos hablás Justamente De ciertos temas Principales Que en la Argentina No se piensan Y no se termina De hacer un debate Rico Que supere La hipótesis Para llegar A una conclusión Que nos sirva A todos Vos pensás Que ahora Con el PJ Intervenido Esta es un llamado De atención Para que todas Las fuerzas Que se llaman A sí mismas Peronistas Hagan un análisis Interno Para decir Cómo hacemos Para reestructurarnos Para que la gente Vuelva a confiar En nosotros O vos pensás Que esta intervención No va a ser tenida En cuenta Por las diferentes Ramas de peronismo En general Mirá El objetivo Y el espíritu Nuestro Está Muy Muy cerca De Esa Decisión Que vos has hecho Y que yo la he pensado Muchas veces Y en la que me incluyo Todos Los que tenemos Una identidad peronista Debemos hacer Algún tipo De introspección Y Y te diría Que inclusive Histórico Yo no tengo Ningún problema De De discutir Históricamente Lo que han sido Los aciertos Y los errores Los errores Y los aciertos Pero justamente Para eso Tenés que tener Y eso Yo lo noto Mucho En la educación Uno de los temas Donde Este gobierno Ha hecho bandera Titulando Vamos a hacer Una revolución Educativa Como si fuese Una cosa Que la ponés En la computadora Y la sacás Y la verdad Es un fiasco Por varios motivos Primero Porque se está copiando Mal Un corte y pegue De un proyecto Que se está desarrollando En Chile Que se llama Plan Maestro Corte y pegue Mal Entonces Lograron el título Logra el título El presidente El presidente De la nación El que Tendría la encarnadura Era el exministro Ulrich Que optó Por irse De esa revolución Educativa Para plantearse Como candidato A senador Entonces Verdaderamente Yo creo Que hace falta Una revolución Educativa Ustedes Lo estaban Marcando Yo lo pienso Y creo Que es un tema Estratégico Que en la Argentina No se está Tomando en cuenta Como no se está Tomando en cuenta Las mutaciones Laborales Que va a haber Donde va a haber Pérdida De Puestos de trabajo Pero que seguramente El hombre siempre No es la primera crisis En este sentido Que va a tener El hombre En sentido amplio En sentido genérico Bueno Pues vos no dominás El destino No se domina El destino Es el destino Que Lo único Que podés Generar Son Y en esto Es Justamente Una misión De la política Cuidar a la sociedad Anticiparse En la medida De lo posible A los fenómenos Esto ocurrió En la década Del 90 Yo puedo discutir O no Ese viejo Proceso Que también Era El proceso Militar De achicar El estado Para agrandar La nación Vamos con el consenso De Washington Privatizamos Todo Probablemente Hay una parte De realidad Que habría que Absorber Y examinar Ahora Yo he estudiado Ese tema El modo Que se hicieron Las privatizaciones Salvo Alguna excepción Es un mamarracho Las privatizaciones Tienen que tener Primero Primero Que todo Un marco Regulatorio Cosa que Fue Fluido Y liviano En la época Del menemismo Y también En la época Del kirchnerismo El marco Regulatorio Claro Las reglas De juego Esto en primer lugar Después tenés que tener Conformados Los entes Regulatorios Que en su mayoría Estuvieron Están intervenidos Por los amigos Del gobierno De turno Y recién Terceros Entonces Encarar El proceso De las Concesiones Cuarto Te diría Una anticipación De puestos En el mejor caso Sociológicamente Hablando Está En la provincia Está en San Nicolás Lindante Digamos Con la provincia De Santa Fe Donde Algún Amigo Ha estudiado Muy profundamente Cómo reaccionaron Frente a los cambios En la Pampa Eringa Digamos En Rafaela Y en San Nicolás ¿Qué se hizo Con las privatizaciones? Te damos Una guita ¿Sí? Y nos Desentendemos Esa guita Fue a Maxi Kioscos Sí Cancha de Padel Y Renses Fundamentalmente Bueno Naturalmente Que no había Lugar para todos Se acabó Esa guita Y tuvimos Una caída En algo Que era característico De la Argentina Que era la movilidad Social Y pasamos Y pasamos De una Sociedad ¿Se corta O estamos bien? No Estamos bien Es la repetición De la historia Es como ver Un videotape Ah El concepto Sí Se está repitiendo La historia Con versiones Distintas Con versiones Distintas Esto siempre Es lo mismo Y termina De una u otra Forma Mal El ciclo Pero no porque Estoy pensando En explosiones En paralelismo Con el 2001 No, no estoy pensando En eso Estoy pensando Que al final Del ciclo No se habrá cambiado Nada Estructuralmente Hablando De los problemas Que nos aquejan Y en esto Creo yo Y espero Equivocarme Deseo Equivocarme Vamos a vivir Si tenemos La suerte De seguir viviendo Los que Ya somos Peinamos canas Y este Y prácticamente Nos bardean mucho En las redes sociales Bueno Se va a producir Una Mayor desvertebración Este En la sociedad Por estos factores Culturales En sentido amplio La educación Los comportamientos Los hábitos Hasta Las disciplinas Digo Los comportamientos Comunitarios Dice Acá El señor Durán Barba Quien yo he leído Sus libros Que es un hombre Que proviene Del trotskismo Una corriente Política Bueno Que ha hecho Historia Pero que Es hoy Un fundamentalista De lo que se llamó En los años 80 Según los países La revolución Conservadora O la revolución Liberal Que encabezaban Margaret Thatcher Y Ronald Reagan Margaret Thatcher Fue Esa primera dama De hierro Según la caratulaban Que decía Que la sociedad No existe Existen los individuos Y a lo sumo La familia Es el pensamiento Que tiene En sus textos Durán Barba Y bueno Y es un influyente Durán Barba Que ha tenido éxito Táctico En lo electoral Pero no en un concepto De unidad De los argentinos A Carlitos Te retrotraigo Al partido ¿Hay plazos Para la normalización? No En la disposición De la jueza Servini de Cubría Hay objetivos No hay plazos Ustedes hablaron De uno muy interesante Que sería Dar de baja Los padrones Y hacer una reafiliación Pero eso lleva tiempo Por lo cual Habrá que buscar Alguna solución Intermedia Para que Puedan abrirse Reafiliaciones Sin las manipulaciones De las cuales Yo como peronista Que en un momento Me cae la afiliación Después de 30 años Porque participo De una elección Por otro Espacio político Del cual me separé Por diferencias políticas Pero que era peronista Que lo encabezaba En su momento El fallecido Dirigente Momo Venegas Cayó mi afiliación Cuando yo me fui A reafiliar Con mi hijo A mi hijo Todo bien Y conmigo Me cambiaron Allí Me cambiaron El número de documentos Y por supuesto No aparezco Entonces en el padrón Justicialista Claro Eso es tremendo Yo soy afiliado Siempre igual Toda la vida Lo que si me he reafiliado Como 5 veces A lo largo de la historia Te hago una pregunta Carlos Vos como encargado De comunicación Me imagino que Estás en contacto Con muchos sectores ¿Cómo vivió La comunidad política En general La intervención Del PJ? Hubo emoción Hubo partidos Que se acercaron Individuos políticos Relevantes De los medios Que se acercaron O todavía Están todos Como muy A la espera Viendo a ver Cómo arranca La situación De la normalización Las dos cosas Hubo un factor Sorpresa Si Te diría Que depende De los sectores Las reacciones Por ejemplo Tomemos un partido Que conforma La coalición Con Cambiemos Donde está La unión cívica Radical Bueno Todo el mundo Sabe Yo tengo amigos Radicales También con los cuales Converso Que están No me gusta decir Malas palabras A mí Pero que están Bastante quejosos Por no decir A las puteadas Con lo que está Ocurriendo ¿Sí? Este Entonces Tal factor Sorpresa Está en Cómo cayó En cada sector Naturalmente En un sector Que podríamos Identificar Como Kirnerismo Paladar Negro Este No No Para nada Y bueno Y están todo el tiempo Con 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 Bueno Está bien Son Posiciones Yo la verdad En mi vida Este He tenido Pasión Política Siempre Y he pagado Los precios Que la pasión Política Tiene que hacer Pagar Pero no es He tratado He tratado De nunca Ser un fanático Y La diferencia Entre la pasión Y el fanatismo Es que el fanatismo No reconoce Al otro La pasión Puede reconocer Al otro Si Podés Dialogar Ahora lo que pasa Que Los muchachos Del kirnerismo Los que son Muy fanáticos Ven que No van a poder Poner Autoridades Más a dedos Como se hizo Por ejemplo Con Gioja Y Scioli Que No hubo Una elección Se eligieron A dedo El afiliado No tuvo Oportunidad De votar Ahora vamos A poder Elegir Autoridades Votando Si Dios Quiere Si 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 Ese es Un tema Que convengamos Que lo hizo El kirchnerismo También lo hizo El menemismo Mira Y en general Casi todos Los partidos Políticos Más o menos Relevantes Desde el 83 Lo que son Una sociedad Comandita por acciones Bueno Es distinto Es peor Todavía eso Pero Digamos De los grandes partidos Yo entiendo Que un partido Debe apoyar A su gobierno Pero ¿Sabés lo que pasa? Debe Debatir Ideas Políticas Entonces En Distinta Magnitud ¿Qué ha pasado Con los partidos Políticos Mayoritarios? Secretarías Y ha pasado Que una vez Que llegó El candidato A la A la presidencia De la nación Puso llave En el partido O Lo maneja De tal manera Y sobre todo En el peronismo Que en eso Es muy fuerte Si vos no estás Con la obediencia De vida Del oficialismo De turno Que todos se creen Pequeños Peroncitos Bueno Te imaginan De tal manera Yo te lo digo Porque lo atravesé En el año 1995 Yo fui el jefe De campaña De José Octavio Bordón ¿Sí? Que perdió Con Carlos Menem Y Carlos Menem Obtuvo su reelección Nosotros queríamos Internas Dentro del Justicialismo No hubo manera De convencerlos No hubo manera De convencerlos Ah bueno Si vos Tomás esa actitud Me liberás a mí De que yo estoy Interpretando El peronismo Probablemente De una manera Distinta A lo dominante Permitime expresarme Por lo menos Permitime tener No a mí personalmente Digo en general Una representación Mínima Esto también Es la democracia Por eso Los partidos políticos No solamente Usar la palabra Yornarse Deben realmente Democratizar En nuestro caso Sí Y en otros casos También Deben democratizarse Esa es la palabra Democratizarse Y ser ámbitos En donde se disputa Política Se revalorice La política Se formen cuadros Se abran las puertas A la juventud De una manera Generosa Pero no Ni para subirse En un púlpito Y enseñar Sino para compartir Experiencias Como decíamos Ayer Ni tampoco Con esa Cooptación Este Que tiene que ver No digo Entonces Y no estigmatizo Ni siquiera Globalmente A todos Los jóvenes Kirchneristas Porque no es así Mi hijo Es Fue Kirchnerista Hoy por hoy Tiene una posición Más crítica Sigue siendo Peronista Acabo de decir Que se afilió De ninguna manera Quiero estigmatizar Pero tampoco Soy tonto En esto En cómo Se manejan O se manipulan Si vos agarrás A alguien De la Cámpora Como me pasó A mí hace años Con todo Respeto Lo cuento Y le pregunto ¿Me podés contar Quién fue Cámpora? Y no tiene Me dijo No tengo la más puta idea De quién fue Cámpora Y bueno Y le pusieron A su agrupación La Cámpora ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón Y le pusieron A su agrupación La Cámpora Y no saben Quién era El tío Cámpora Por eso Por eso te digo Viste Bueno Encontraron El kirchnerismo Una simbología Un discurso Que le dio Les rindió Sus frutos Y acá hay que distinguir Pero cuando se habla Del kirchnerismo También hay que hablar De las etapas Del kirchnerismo No son todas Homogéneas Te diría Que no es lo mismo La etapa Pero es lo que Quiere hacer Diferencia Para explicar No fue lo mismo La etapa De Néstor Kirchner Sobre todo Cuando Continúa Digamos El interinato De Dualde No fue lo mismo No fue lo mismo La primer Cristina Y la segunda Cristina En fin El tema Es muy complejo Para sintetizarlo En 30 segundos Pero Yo me resisto Mucho A esas generalizaciones Por eso Cuando me preguntan Por el kirchnerismo Bueno ¿Qué entendemos Por el kirchnerismo? Porque para mí Hoy por hoy Es un sujeto Eterio Porque había gente Que hasta ayer Supuestamente Daba la vida Por Cristina Y que al día siguiente De las elecciones Saltaron a otro lugar Y no quiero hacer nombres Porque no quiero Creo que no los hay Ustedes los conocen Son gente informada Bueno Yo creo que Uno de los términos Que se acuñó Y que fue Durante el primer gobierno De Néstor Kirchner Que no era La primera vez Que ocurría Pero adquirió Un nombre Sin ofender a nadie Viste Pero el tema De la Borocotización Sí Totalmente Carlos Vamos a pedirte Dos cosas Uno Que tengas una muy buena tarde Lo que queda del día Y dos Que uno De estos días Más adelante Si no es mucha molestia Te acerques al estudio Así salimos por streaming Y charlamos Algunas otras cositas A medida que vaya avanzando La normalización del partido Porque es un servicio Que damos nosotros Los periodistas Y la gente tiene que saber Qué pasa Adentro del partido Otra hora más grande De la historia de la Argentina Te agradezco Muchísimo Por estas palabras Y vamos a estar en contacto Sí, sí Vamos a Continuar Estoy a disposición Y agradezco Este diálogo Donde me permiten Terminar las ideas Y porque si no No se puede Carlitos Los que somos Laburamos de periodistas Sabemos que hay que dejar Hablar al invitado Que la lógica es esa Yo te pregunto Y vos me tenés que contestar No te puedo yo tratar De que vos me digas Lo que yo quiero que digas Exactamente Exactamente Es lo mismo que le pasa A algunos jurados Algunos En las tesis académicas Que hacen sus críticas Porque en realidad El autor No escribió Lo que el jurado Quería que escribiese Así no Eso no No es un buen procedimiento No, totalmente No Uno busca al entrevistado Para que le cuente Lo que uno quiere Que le cuente Que es lo que hicimos hoy Pero sin obligarte A que nos diga Lo que nosotros queremos Olvídate Son dos cosas distintas No es periodismo Es guion Eso Claro Es guionado Me sentí muy cómodo Y les agradezco Sinceramente este diálogo Por favor Carlos Un abrazo a Carlos Un abrazo a Carlitos Un abrazo a Luis Y un abrazo a Julio Gracias Gracias Serán dados Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Ay, pero que tarde Que eso me hizo Me tengo que apurar Porque si no no llego No llego, no llego No, pero seguro Qué problema Eh, bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno, vos ahora Te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar De esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Podés vernos en vivo En EcoHD.com.ar EcoHD.com.ar Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios Mil dos veinte Auspician Este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte De la asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir Estos Y muchos beneficios Más En Facebook Buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al Cuarenta y tres Cuarenta y dos Nueve uno siete Seis O en nuestras Sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir La atención Que mereces Para concretar Tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula dos mil novecientos dos Capital Federal INAES Sede en Moreno novecientos treinta y nueve Primer piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar cuatrocientos treinta Quinto piso Los Inmortales se presenta Historias de hacer ideol Los Inmortales El sabor de Buenos Aires En todas sus sucursales La base setecientos cuarenta y seis Avenida Corrientes En mil trescientos sesenta y nueve Paraná mil doscientos nueve Mendoza dos mil trescientos treinta Y en Nordelta Paseo de la Bahía Bahía Grande El veintiséis de abril de mil novecientos doce Nace Manuel Augusto Jugo En la ciudad de Santiago del Estero Cantor, músico, compositor Y poeta de nuestro folclore Nació en el barrio chino Más precisamente en la calle Unzaga Cercana al regimiento número dieciocho De infantería de la ciudad de Santiago del Estero Y después de andar cantando Por las provincias del norte Fue convocado por don Andrés Chazarreta Quien lo incorporó a su compañía de arte nativo Con el grupo actuó en Radio El Mundo Y grabó a dúo con Miguel Acuña Se quedó con don Andrés Chazarreta Y formó un nuevo dúo con Corbalán Con Leónidas del Jesús Nono Corbalán Que duró cuarenta y cinco años Este dúo Corbalán Jugo Y siguieron tocando con los conjuntos De don Andrés Chazarreta Barón Peralta Luna Y José Gómez Basualdo Don Manuel Augusto Jugo era un hombre sencillo Y amable de los pagos santiagueños Y su obra y trayectura Tuvo un emotivo reconocimiento En el homenaje que recibió En Alteneo Cultural Folclórico Cosquín 2005 Fue autor de clásicos del canto nativo Como Zamba para mi luna Que estamos escuchando por los manceros santiagueños Y nos legó hermosas obras como Chacarera del Tucutucu Ciudad de Ciudades El Tropel del Caudillo Que lindo se ha puesto el pago Y quisiera quererte El 23 de octubre de 2007 Fallece En Santiago del Estero Y se convierte en un inmortal A través de sus hermosas canciones Presentó Los Inmortales Leyenda del sabor En Buenos Aires Y nos falta la presencia femenina En la audición Te pedimos perdón a nuestra columnista Verónica Yesu Porque se nos demoró un poco La entrevista anterior Pero la verdad que Era para nosotros muy importante Poder charlar con Campolongo Porque es la movida política Este año Pero mucho más importante también Para el desarrollo del programa Es que La doctora Verónica Yesu Nos cuente Dónde estuvo hoy ¿Cómo andas, Vero? ¿Qué tal? Buenas tardes Queridos amigos Queridos colegas Y muy buenas tardes A la distinguida audiencia Y la verdad me sentía un poco seducida Y abandonada No, no Sabés que no es así Yo como somos las mujeres ¿No, Carbone? Sí, pero vos sabés que nosotros te queremos No, eso lo sé Lo sé Pero bueno ¿Hasta dónde me van a demostrar este cariño? Claro ¿Hasta dónde vos? No, no San, 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 san Bueno, hablemos de dónde estuvimos hoy Porque el tiempo premia por suerte Este para mí no tanto para Carbone Por la edad No, mentira Che, Vero ¿Dónde estuviste hoy? Bueno, hoy Estamos presentes ¿Vos sabés que En realidad 2018 parece que No, pero está presente En los eventos más importantes Estamos metiendo exterior Estaba el tiempo Sí, señora De hecho En los tiempos de los que dispongo Porque obviamente Esta es una conferencia Que es la Conferencia de Infraestructura Para el Desarrollo de América Latina Organizada por El Banco de Desarrollo de América Latina Que es la CAF Y la misma se ha celebrado ayer y hoy En el Alvear Icon de Buenos Aires O sea, este evento Ha sido porque ya Ya culminó, ¿no? Un espacio de diálogo Muy, muy, muy relevante A nivel regional Y se produjo Ante una audiencia De más de 300 autoridades Gobiernos nacionales Locales, internacionales Miembros de academia Organismos internacionales Bueno, muchos medios de comunicación Y también representantes Del sector privado O sea, lo importante Es destacar Para que la gente sepa La función de esta CAF O sea, de este Banco de Desarrollo De América Latina Que para ello El objetivo primordial Es la implementación De una agenda estratégica De infraestructura Para nuestra región O sea, es uno de los pilares Fundamentales Este que guían El quehacer De esta CAF Y siempre obviamente Con el propósito De incrementar La relevancia De la región En la economía global Y en definitiva Lo que más interesa Es mejorar La calidad de vida De sus habitantes Entonces También Creo que Es interesante Analizar Cuál es el contexto Económico actual Y qué impacto Tiene sobre la infraestructura Porque lo que se habló Justamente Es de inversión En infraestructura Y financiamiento A través de esta CAF De estos proyectos De infraestructura En la que la Argentina Participa bastante Y después en otro programa Por ahí vamos a hablar Más en el detalle ¿No? Totalmente Y bueno Como hemos venido Diciendo en programas anteriores Hablando del contexto global En 2017 Se registró Una recuperación Del comercio mundial Y la economía Y la economía global Mostró más dinamismo Que América Latina O sea, más allá De que Con lo que respecta América Latina Hubo un incremento En los precios De algunas materias primas Que son relevantes Para la región Que son la energía En un 19% Y los minerales En un 10% Esto significa Que si bien Hubo una suba En estos rubros O unas mejoras Digamos que La perspectiva De crecimiento Económico En la región Presenta Fuertes incertidumbres Y que se están reflejando Particularmente En dos cuestiones Que son vitales Que creemos Para el desarrollo O para O que son elementos Clave Para el crecimiento De la economía Latinoamericana Que es Desarrollo Del comercio Internacional Y también Hay un problema Puntual Que tiene que ver Con que Se incrementaron Las tasas De interés Y esto Produce dificultades En el financiamiento De la infraestructura Porque Aunque ustedes No lo crean La Digamos La mayor Inversión En infraestructura Proviene De los privados No del sector Público Por eso Es muy importante El tema De las tasas Que se aplican La mejora De los instrumentos De financiación Para la inversión Esto es fundamental ¿No? ¿Qué pasa con las inversiones? Que también Obviamente No solo preocupa A la Argentina Lo que Me ocupa Todo el contexto Latinoamericano ¿Por qué? Porque si hay Un descenso En la performance En contrapartida Con lo que está sucediendo Con la economía global Que tiene un impacto Directo Y sí Tiene un impacto Directo Pero se espera Según lo que se manifestó Ahí ¿No? Que los impactos De este Contexto económico Menos favorable Para Latinoamérica No se refleje En forma inmediata Sino que se produzca En forma más paulatina En el transcurso Del tiempo Y por ahí Nos dé Una cierta chance De recuperación En el interés ¿No? O sea Nosotros vivimos En Latinoamérica En general ¿No? Líbeles de inversión En infraestructura Que alcanzaron Un pico del 3% Del producto Del producto bruto En 2014 Impulsado Como dije antes Por la inversión privada Claro No por la pública Y bueno Hay una intendencia Una intendencia Hacia la baja En los años 2016 2017 Y un rubro Que se destaca Por su reducción Por la inversión En telecomunicaciones Que se redujo En un 3,2% En 2015 Y 2016 Entonces ¿Cuáles fueron Las causas fundamentales Para este decrecimiento En la inversión En algunos rubros En Latinoamérica? Y Uno es el tema fiscal Se ven que el tema De la presión tributaria Más allá de que sea Muy alto en Argentina También se ve reflejado En el resto En el contexto latinoamericano ¿No? Como eso Produce Muchas trabas A la inversión Y otro tema Muy importante Que lamentablemente Está golpeando fuerte La latinoamérica Es la corrupción Sí, totalmente La corrupción Es un elemento Que dificulta La llegada De inversiones Ustedes se acuerdan Cuando hace unos años Se hacía mucho hincapié Al tema del terrorismo Del lavado de dinero Y Eso Bajaba su vida Del score De los países Sí No es que Hoy día Eso no tenga Importancia Pero hay algo Que tiene aún Más importancia Hoy Un tema Del que vamos A hablar Con mayor detención En los próximos Capítulos En los próximos Programas Es el tema Del tráfico En frente Claro, eso es terrible Porque el tema Del trabajo Del lobby Y eso Baja o sube El score Ustedes piensen Que un país A los fines De la inversión O de la financiación Es evaluado Como somos Evaluados nosotros Las personas físicas Cuando vamos A pedir un crédito Se ven que no Que nos dan Un cierto puntaje De score Que va de 1 Para Bueno, para Algún sistema De 1 a 999 Si vos tenés Un score de 1 Absolutamente Insolvente Y así Hasta incrementarlo Si esos 999 Eso es Absolutamente Solvente Y confiable Para un crédito ¿No? Pero Como nos queda Un minuto Te quiero hacer Una Nos queda Un minuto Te quiero hacer Una pregunta Muy puntual ¿Cuál es la conclusión Que sacás De la charla De hoy Con respecto Al futuro Y al 2018 Para la Argentina Bueno, mirá Para la Argentina Que también Obviamente Se refleja En el contexto Latinoamericano Es que Que se alcance Un nivel De inversión En infraestructura La meta Es el 5% Del Producto Bruto Interno Cuando estábamos En el mejor momento Al 3% Por otro lado La idea Es obtener Un mayor beneficio Social De los recursos Que se asignan A la operación Inversión En infraestructura ¿Por qué? Porque lamentablemente A ver Acá hay un lema Que por ahí Nos recuerda A otras cuestiones Desde el punto de vista Político Pero es una realidad Es decir Uno de los objetivos Fundamentales Para la región Inclusive También para la casa Es el acceso universal De la infraestructura Para todo Esto que significa Que América Latina Lamentablemente Es la región Que presentan Las mayores desigualdades En el mundo Y esta realidad Tiene que estar presente En la selección De proyectos De infraestructura No nos ha hecho Mucho el tapé Al tema de la infraestructura Para el agua Estamos cerrando Perfecto Pero Clarísimo O sea Por eso digo Este tema Por ahí hay que pronunciar Entonces Si Se han hecho O ha aumentado Digamos Los proyectos De infraestructura Para cubrir Mayores acciones Excesos de agua potable Y saneamiento En toda la región Latinoamericana Que es fundamental Pero hay grandes disparidades En cada país Porque los niveles De inversión Son muy bajos En zonas rurales Me refiero Al tema tan vital Como el agua potable Y en las zonas urbanas Y en las zonas urbanas Más pobres Esto lo podemos ver En nuestro país Mismo Totalmente Entonces Hay muchos retos En infraestructura Para América Latina Obviamente Es incrementar La inversión En calidad De cantidad Esto no es No es solo aplicable Para Argentina Repito Para toda Latinoamérica Perfecto Y bueno Atender Uno de mis lugares Favoritos En La Habana Hoy cumple Setenta Hemingway Escribió en la pared El mojito En la bodeguita Del medio Y el daiquiri En el floridita Será hasta mañana Que tengan Un muy buen fin del día Y nos reencontramos Si Dios quiere Mañana viernes Último día de la semana Que Dios los bendiga ¡Gracias!